Hola, buenas tardes a todos amigos de Facebook y de YouTube Bueno, pues hoy traigo de nuevo un video Y creo que este es uno de los más especiales Ya que este video va dedicado para unos desarrolladores de electrónica allá en Colima Que me pidieron estos dos Yammer Bueno, y digo especial porque Estos desarrolladores lo que quieren hacer es Implementar dispositivos antifrecuencia Como lo es el Yammer Por eso digo que este video es uno de los más especiales Y pues bueno, les voy a mostrar el funcionamiento Y estos Yammer van para Colima Se mueve la pila Bueno, pues ahí tenemos el primer Yammer funcionando Vamos con el segundo Bueno, pues ahí tenemos los dos Yammer funcionando Estos Yammer van para Colima Y pues bueno, les agradezco a todos los seguidores de Facebook De YouTube Síganos ahí en la descripción del video Para todos los que nos preguntaban si ya está Si vendíamos a través de Mercado Libre Bueno, pues ya abrimos la cuenta Para que ahí también puedan comprar los Yammer a través de Mercado Libre Y pues bueno, de alguna u otra manera agradecerles a todos Ya que gracias a ustedes Yanmex En la actualidad Somos los distribuidores número uno Aquí en la... Somos los distribuidores número uno Aquí en la República Mexicana Y bueno Pues también nos han llegado a pedir por ahí unos En Guatemala y unos en España Y pues bueno, pues agradecerles de antemano a todos Por seguirnos a través de las redes sociales Y también agradecerles su confianza Que nos han dado al comprar en línea Bueno, pues muchas gracias a todos Seguimos aquí trabajando para ustedes en Yanmex Muchas gracias